Anteriormente en el canal vimos como se desbloqueaba la skin de híbrido con sus niveles desbloqueables y básicamente en que nivel los podíamos conseguir Entonces vamos a hacer lo mismo con la skin de parche negro a ver si os puedo ayudar un poquito para que sepáis que nivel podéis conseguir cada fase de esta nueva skin En el nivel 1 del pase de batalla encontraríamos esta skin Entonces, nada más comenzar la fase número 2 nos costaría unos 10.000 de experiencia Esto en nada, en unas poquitas horas os lo hacéis Después tendríamos que llegar hasta el nivel 13 para conseguirla Nivel 13 lógicamente de la pantalla de inicio, no del pase de batalla Después, fase número 3, tendríamos que conseguir 40.000 de experiencia que eso se produce en llegar al nivel 26 Después, conseguir 80.000 de experiencia para la fase número 4 que eso básicamente tendríamos que llevar hasta el nivel 36 Después, el pico, pulpico, básicamente nivel 34 para conseguirlo que sería lo mismo que 120.000 de experiencia Fase número 5, esta fase ya me va gustando muchísimo porque le añade esa iluminación justamente por la parte del estómago Tendrías que conseguir 160.000 de experiencia lo que eso se produce en niveles a conseguir llegar hasta el nivel 51 La fase número 6, pues tendríamos que llegar hasta el nivel 55 que son 200.000 de experiencia Para la penúltima fase, la fase número 7 tendríamos que llegar hasta el nivel 59 o lo que es lo mismo, conseguir 240.000 de experiencia Y la última fase, chicos, la fase máxima la fase número 8, pues básicamente son 280.000 de experiencia y eso se traduce en niveles a nivel 63 Quiere decir esto que para conseguir esta skin al máximo necesitamos llegar al nivel 63 Y ahora vamos a continuar porque también tiene una mochila y diferentes colores que tienen diferentes formas de desbloquearse La mochila motín que tenemos por aquí la podríamos conseguir en el nivel 66 Esto es traducido a la experiencia de 320.000 Y luego también tenemos los colores desbloqueables para esta skin que tenemos el color rojo, el color azul y el color blanco Para conseguir el rojo tendríamos que completar 10 desafíos semanales Para el azul 25 desafíos semanales y para el blanco 45 desafíos semanales Recordad, chicos, que estamos haciendo un sorteo de 2.000 pavos que acaba dentro de 4 días Así que si queréis participar lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal o suscribiros si todavía no lo estáis El segundo requisito ir abajo de este vídeo y dar me gusta Y el tercer requisito comentarme parche negro por los comentarios Recordaros, chicos, que podéis utilizar mi código en la tienda de apoyo a un creador que lo tenéis por pantalla By6YT Yo os estoy eternamente agradecido a todos los que lo estáis utilizando Y nada, simplemente abajo a la derecha Apoyo a un creador y ponéis este código Y muchísimas gracias, chicos Así que nada, chicos, esto ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya encantado, que os haya ayudado con los niveles que tenéis que conseguir para desbloquear las diferentes fases Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!